Hola a todos, muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro canal de Taraná Visión, feliz equinoccio de otoño para los que se encuentran aquí en el Inferio Norte y feliz primavera para los que están en el Inferio Sur. Mi nombre es Micaela y bueno ya los que me conocen, me conocen genial, muchas gracias por sumarse una vez más y para los que no, soy comunicadora y generadora de contenidos de Taraná Visión y estoy aquí para acompañarlos en este espacio que se llama Cultiva tu Bienestar Personal en el cual conversaremos con diferentes autores de nuestra editorial y también especialistas en temas de salud y bienestar. Y bueno, sin más tardar, le paso la palabra a Jauma Salinas para que nos presente un poco el invitado de hoy, el tema y bueno, ahí lo agrego. A ver, Jauma, ¿cómo estás? Hola Micaela, gracias Micaela Porroza por estar una vez más con nosotros. Buenas tardes a todos. Y empezar diciendo de que en todas las entrevistas que hemos realizado y las que realizaremos, cuyo lema es Cultiva tu Bienestar Personal, hemos tratado diversos aspectos de nuestra vida que afectan a este bienestar, pero nos faltaba una que nos pudiese proporcionar los conceptos básicos con los que poder conseguirlo. En este sentido, contactamos con el doctor Miguel Samarra, gran experto en esta área, para que pudiese facilitarnos las claves para mejorar tu bienestar personal, que así hemos titulado esta entrevista. El doctor Miguel Samarra es licenciado en medicina y cirugía, especialista en medicina general y medicina de educación física y el deporte, diatoterapia y nutrición integrativa personalizada. Es médico bienergético y sintergético. Lleva toda su vida practicando la llamada medicina holística, que es un tipo de medicina que al contrario de la convencional ve al ser como un todo y no como una máquina. La medicina holística considera que estar sano es tener equilibrio apropiado entre lo físico, lo mental y lo espiritual y aboga por prevenir las enfermedades antes que curarlas. Desarrolla su actividad en el Centro Médico Materjón de Barcelona. Autor de numerosos artículos relacionados siempre con el bienestar integral, así como invitado en diversos programas de radio y televisión, el último de los cuales, o uno de los últimos, se emitió este pasado mes de julio en TV3 de Cataluña en el programa de Gaspar Hernández, el oficio de viuda. Pero sobre todo, el doctor Miquel Samarra es un hombre bueno y sabio, dispuesto a ayudar y con su experiencia y sabiduría a quien se lo pide. Con toda seguridad nos ayudará mucho en esta búsqueda de nuestro bienestar personal. Como siempre, al final de este vídeo, una vez editado y público, estarán los datos para quien desee contactar con él. Sin más, devuelvo la palabra a Micaela para que continúe la entrevista. Gracias de nuevo. Muchas gracias, Jaume. Una vez más, que estés bien. Hasta luego. Hola, Miquel. ¿Cómo estás? Hola, Micaela. Buenas tardes. Es un placer tenerte aquí. Muchas gracias por, nada, por tomar del tiempo. Sé que tienes una agenda muy ocupada, así que muchas, muchas gracias. Y, bueno, nada, como bien decía, y estábamos justo hablando antes de la charla, ¿no? Estamos entrando aquí en el equinoccio de otoño. Y nos explicabas por qué hoy es un día tan especial, ¿no? Porque nos puedes contar un poquito a, bueno, a presentar lo que estábamos hablando antes a los que están escuchando. Sí, todos los días son especiales cuando los vives en presente. Exactamente. Entonces, hoy, que es 22 de septiembre, pues tiene lugar el equinoccio de otoño o primavera, en función de si estamos en el hemisferio norte o sur, pero finalmente equinoccio. Y eso de los momentos del año, de los cuatro momentos solares importantes del año, sabemos que el sol, pues, da esa vuelta, ¿no? De hecho, no es que el sol de la vuelta la damos nosotros, pero en cualquier caso, la percepción de que el sol da la vuelta al zodíaco en un año y está, pues, casi un mes por signo. Y entonces, además, lo cruza en cuatro cuartos, que son los dos solsticios y equinoccios, ¿cierto? Entonces, ahora estamos en lo que es el equinoccio de Libra y es un momento importante porque, además, coincide prácticamente sobre el día y la hora y eso, esa sinconexidad, pues, no la podía pasar por alto. Porque cuando me invitaron al programa, bueno, fue este día y dije, vaya, pues, estará por el equinoccio, qué interesante, pero cuando me doy cuenta, además, que a las 21, 21, en España, por eso hay que calcular la hora en otros lugares, pero 21, 21, en España, en Europa, pues, estamos entrando en la hora justa. Entonces, ese es un momento interesante porque ya nos habla de cómo este signo nos va a marcar y cómo esta charla, pues, va a estar prácticamente llena de esa energía del equinoccio, porque los equinoccios es una palabra latina que significa equinoccio, significa que el día y la noche tienen la misma duración, por tanto, nos estamos dando de ese equilibrio y el equinoccio trae esa energía, ese equilibrio que podemos visualizar cuando estamos visualizando la columna vertebral, cuando va de la cabeza hasta la pelvis y ahí vemos que los orientales le llaman el canal de Shushuna. Entonces, estamos viendo cómo esa energía circula por aquí en esa dirección y, además, también nos habla del eje de Aries a Libra, que es ese eje que va desde el mediodía a la medianoche, ¿no? Por tanto, es muy interesante y esta charla y de lo que vamos a compartir hoy, pues, va a tener ese componente, sobre todo, de lo que es el equinoccio, que es la... Absolutamente. Vamos a tocar mucho el tema de lo que es el balance, ¿no? Y balancear tantos aspectos de nuestra salud, que me lleva para... Pero antes me gustaría presentar un poco las... Bueno, tus especializaciones, entre tantas, pero lo que es la medicina integrativa y qué es la medicina sintergética y los marcos diferenciadores entre cada una. Si nos puedes contar un poco. Sí, lo cierto es que al final medicina solo hay uno. Esa es la realidad y después se han ido encontrando distintos conceptos para definir lo que es lo mismo. Entonces, sintergético, integrativo, holístico... Van a ser nombres que nos llevan a la palabra de síntesis, ¿cierto? De tal manera que lo que tratamos de practicar, por lo menos lo que trato de practicar es, tal como propone la medicina sintergética, es, pues, lo mejor de todos los sistemas médicos que existen ha existido en el planeta. Por tanto, es un concepto, sobre todo, globalista, en el mejor de los sentidos, integrativo, todo esto, la verdad es que después los conceptos, al final, pues, son para que las personas se identifiquen, ¿no? Y porque necesitamos, en Occidente, necesitamos conceptos para poder disfrutar cómodos. Pero la idea fundamental es que medicina es una, es la que puede ser útil a los pacientes, a los seres humanos, y a partir de aquí es como una desespecialización, ¿no? Hablamos de especializaciones, y esto sería como una desespecialización, entre comillas, en el buen sentido, es decir, que vamos a tomar y vamos a ver al paciente en todas las dimensiones. Ya no solamente va a ser un conjunto de moléculas, ni tan solo de tejidos ni de órganos, sino que vamos a ir más allá de la parte física, vamos a integrar en el mismo momento la parte emocional, la parte mental, y eso te da una dimensión maravillosa de lo que es la persona, porque ya no la estás viendo en sentido horizontal, sino en un sentido vertical. Porque cuando hablamos de integrar, el movimiento integrativo siempre es vertical, esa es la belleza, ¿no? Cuando hablamos de medicina integrativa, sintergético, síntesis, todo esto significa que vamos en sentido vertical. Y nosotros estamos acostumbrados o estamos solamente entrenados para ir en horizontal. Ese es el drama. Entonces, cuando vemos en horizontal, no estamos viendo la belleza de ese movimiento vertical, que es el que define ese momento, ese aspecto de síntesis que permite unir lo más sutil con lo más denso, ¿sí? Porque en un plano horizontal solo te mueves en planos, en un plano molecular, en un plano atómico, en un plano subatómico, en un plano macroscópico, pero siempre estás allí. Pero de repente tú estás viendo algo que es la emoción, pero lo puedes ver al mismo tiempo que el neurotransmisor asociado a esa emoción, al mismo tiempo que la parte anatómica relacionada con eso, ¿sí? Ahí está lo integrativo. Y eso es lo que propone la medicina sintergético. Buenísimo. Y bueno, como bien dijiste, como una cuestión conlleva a la otra y también la complejidad del ser humano, ¿no? Que está compuesto que la salud no es solamente lo que vemos en lo físico, sino lo emocional, lo espiritual. Y hablando también del equilibrio, ¿no? Y la energía que venimos sintiendo y palpando en esta conversación. ¿Cómo podemos encontrar el punto de equilibrio entre lo físico, lo mental y lo espiritual para estar verdaderamente sanos? Porque a veces esta cuestión, ¿no? El concepto del equilibrio también se asocia mucho con quietud, ¿no? Porque uno, el equilibrio está quieto, pero en realidad estamos en constante movimiento. Entonces se trata de encontrar eso, ¿no? El movimiento de equilibrio, ¿no? El constante equilibrio entre esos tres. Efectivamente, ¿el equilibrio es dinámico o no es equilibrio? Sí, por tanto, el dinamismo es esencial para encontrar el equilibrio. Porque al final, si tomamos, por ejemplo, el concepto de equilibrio entre dinamismo e inercia, que ese es un concepto muy antiguo, ¿no? Que está reflejado, por ejemplo, en el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita es un libro muy antiguo, pero que tiene todas las claves espirituales del planeta. Es decir, que podríamos quedarnos con eso y tendríamos suficiente, no tendríamos que buscar ningún libro más. Entonces, el Bhagavad Gita se refiere a, le llama a las tres gunas, pero nosotros le llamamos, pues, la ley del tres, en el sentido de que hay tres componentes que son la base de todo lo que vemos en la creación. Hay un componente que se llama equilibrio, otro que es el dinamismo y otro que es la inercia. Entonces, el equilibrio es el que encuentra ese aspecto que toma de lo dinámico y de lo inérgico, ¿sí? En el Bhagavad Gita se le llama sattva, el equilibrio, rajas es el dinamismo, tamas es la inercia. Sí, pero nosotros lo podemos llamar de muchas otras maneras. En cualquier caso, para que nos entendamos, nosotros vamos a denominar al dinamismo, por ejemplo, los chinos le llaman yang. Y a lo que es la inercia le llaman yin. Entonces, entre el yang y el yin está ese equilibrio. Entonces, ¿cómo conseguir eso? Bueno, pues, encontrando y fluyendo constantemente con esas corrientes. Es decir, por ejemplo, el día es yang y la noche es yin. Entonces, cuando tú te pones en la corriente del yang durante el día, pues, tienes una actividad de vigilia. Cuando estás en la noche, es una actividad de descanso. Entonces, lo importante, ahí la clave de todo esto es que nos tenemos que, para encontrar ese equilibrio, nos tenemos que sintonizar con todos aquellos sistemas superiores que nos van a equilibrar. Sí, me explico. Si yo me conecto con, por ejemplo, con los principios planetarios que están por encima mío y me conecto con el sol y la luna, esos aspectos me van a equilibrar a mí porque el sol y la luna están también en mí, ¿cierto? Por tanto, el conectarte con un sistema superior me va a ordenar. Mientras que si intento resolver los temas desde mi plano o desde un plano inferior, va a ser imposible. Por tanto, la clave es, oriéntate hacia lo superior para que se ordene lo inferior. Esa es la clave. Sí, también es compartir esa energía, ¿no? Es que esa energía es parte de uno y es parte de algo más grande. Entonces, si no, estamos yendo en contra por ahí. Claro, es lo que te decía, si tú te conectas cada mañana con el sol naciente, ¿sí? Cada mañana con el sol naciente y cada tarde con el sol poniente, te estás conectando con una energía que te va a regular, ¿sí? Porque ese sol, ese sol que tú estás viendo, está reflejado aquí, o sea, está en ti, en esta zona, en la zona del entrecejo, en la zona de un chakra que se llama ajña. Por tanto, ese es el sol. Es importante entenderlo. Porque te regula. Por tanto, cada vez que te conectas con el sol, te conectas con tu sol. Y esa correspondencia hace que tú te equilibres, ¿sí? Por tanto, facilitas todo el trabajo cuando regularmente te vas orientando de forma rítmica a esos aspectos ordenantes. Lo superior, recuerda siempre que lo superior ordena lo inferior. Lo inferior no puede desordenar lo superior. Es así. Esa es una ley universal. Entonces, si esto lo tenemos claro, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estar siempre en contacto con los sistemas superiores ordenantes. Claro, esto es todo un trabajo. Esto es fácil de decir, pero después el día a día nos consume. Exacto. Eso es lo que más cuesta. Exacto. La teoría es fácil, ¿no? Por eso cuando me dicen, bueno, ¿y qué tienes que hacer para tener bienestar y todo? Yo le digo, practica lo que sabes. Coge algo de lo que sabes, de lo que conoces, algo de lo que has leído, algo y practícalo. No hagas nada más. Es decir, ¿para qué queremos tanta información si no la podemos practicar? Tenemos volúmenes de información, tenemos acceso a miles de páginas de internet hoy en día. O sea, podemos, tenemos toda la teoría más que nunca en la historia de la humanidad. Y estamos donde estamos. Sí. Como si estuviéramos hace 2.000 años. Nos comportamos como bárbaros de hace 1.500, 2.000 años. Entonces, ¿dónde está el tema? El tema es que los conocimientos no los practicamos. Por eso digo, ¿quieres el bienestar? Empieza a practicar aquello que sabes. Poco o mucho, pero practicalo. No importa. La constancia. Claro. Es decir, ¿quiero bienestar? Bueno, empieza. ¿Quiero llegar allá abajo? Bueno, empieza a andar. ¿Es que está muy lejos? Bueno, empieza a andar porque si no das el primer paso, después no das el segundo y el tercero. Sí, justo tocaste un tema súper interesante que, bueno, a mí también me pasa. A ver, yo estudié periodismo y comunicación. Entonces, constantemente estoy palpando información por todos lados. Y también tengo muchos intereses a la vez y no puedo concretar con una cosa o me comprometo a mucho. Pero eso también es como la agobia a uno o al fin se termina ahogando, ¿no? En todo lo que se propone o en todo lo que lee o en adquirir tantos conocimientos. Y esta importancia que te había escuchado también en otra charla que dijiste de gestionar el tiempo e incorporar hábitos, aunque sean pequeños, como lo dijiste bien, ¿no? Siempre lo repito, de una y mil maneras, porque es la clave. Es decir, al final nosotros somos gestores de tiempo. Y gestionar tiempo significa gestionar experiencias. Y las experiencias es lo que te queda. Todo lo demás que crees que tienes, no lo tienes. Y si no, observa cómo funciona tu vida. Es decir, te despiertan por la mañana, no es que te despertes tú, eso es una ilusión. Tú te despiertas con o sin despertador, te vas a despertar. Igual que despiertan a los pájaros y despiertan las plantas, a ti la vida, a la naturaleza, te va a despertar y te va a poner a jugar en este teatro de la vida, vamos a decir. Y a la noche te ponen a dormir, tampoco te duermes tú, te ponen a dormir para que te recuperes y el día siguiente sigas jugando ahí. Entonces, claro, todo lo que tienes durante el día te lo dejan para que tú lo gestiones y que lo hagas bien y que disfrutes de la experiencia para gestionar tu economía, gestionar tus relaciones. Eso es lo que hacemos cada día. Cuando nacemos a la mañana y morimos a la noche, eso es, en síntesis, eso es lo que hacemos. Entonces, la vida nos invita a disfrutar de esa experiencia. Pero claro, si nuestro tiempo no lo gestionamos bien, automáticamente la experiencia no es satisfactoria. Y entonces, día tras día, vamos acumulando todos esos aspectos que al final convierten nuestra vida en una que larga. Pero porque somos nosotros los que somos incapaces de gestionar el día a día. Ya no digo tu vida, un día, gestiona un día. Sí, ya un día, empezar de a poco siempre, yo creo que es un buen consejo ese. Empezar de a poco también, porque la gente, sí, se propone mucho a veces. Tómate un día como si fuera el último de tu vida. Yo a veces hago propuestas así rompedoras, pero la gente me mira un poco raro. Pero les digo, bueno, mañana, esta noche, ya mañana no te levantas, ¿qué vas a hacer? De entrada, alguien se asusta, pero se lo pongo como para que él se dé cuenta de que la realidad no es la que cree que es, sino que la realidad es que tú vives cada segundo y que el siguiente segundo no sabes si vas a estar aquí. Entonces, ¿para qué te vas a ocupar del siguiente segundo si el que tienes es este? Por lo tanto, te vas de ese momento y automáticamente entras en presente. Sí, ahí está. Entonces, todas las prácticas con la respiración, la meditación al final, son prácticas para estar en presente, para estar en la presencia. Y gestionar ese tiempo que tienes y cuando gestionas el tiempo, gestionas la experiencia y cuando gestionas la experiencia, entonces tu vida tiene sentido. Todo lo demás no lo tienes. No tienes dinero, no tienes coche. Es una ilusión. Cuando te duermes, eso desaparece. No lo vas a tener. Y si no volvieras de nuevo, eso se acabó allí. Se acabó. Por tanto... Sí, sí. Hablaste, justo recién mencionaste lo que es la meditación, ¿no? Y hablamos también, hablamos un poco acerca de que una cosa es darse cuenta, ¿no? Que uno tiene que cambiar sus hábitos y que por ahí la parte de salud física está increíble, pero por ahí el lado espiritual carece, uno se siente infeliz o el lado racional, ¿no? Como lo invade. ¿Cómo hacemos a través del autoconocimiento o qué técnica de autoconocimiento podemos integrar para darnos cuenta que hay una carencia en algún ámbito de nuestra salud, que no está bien? ¿Cómo nos podemos dar cuenta, por ejemplo? Bueno, primero, para darte cuenta tienes que estar abierto a esa posibilidad. Es decir, lo primero es aceptar, y eso no es nada fácil, que hay cosas que tienen que cambiar, ¿no? De tal manera que, como decía el gran Víctor Frankel, decía, como no puedes cambiar lo que está afuera, cambia lo que está adentro. Ese es el primer paso. Es decir, que ese es uno de los libros que yo leí hace 20 años y que a mí me impactó mucho en ese sendero. Sí, el gran significado era así. Es uno de los libros de este psicólogo austríaco que es para mí un libro de referencia porque es el libro El Despertar, ¿no? Entonces, en esa historia que él cuenta en ese libro, En busca del sentido, que es un libro muy recomendable, la verdad es que a mí me impactó mucho. Y él le hace ese comentario. Al final es un libro en el que él no se victimiza por su experiencia, claro. Hay que decir que este psicólogo austríaco de origen judío, pues claro, estuvo en un caso de concentración con lo que se implica. Perdió todo. Claro, y es algo impresionante ver cómo él de eso saca algo positivo. A mí me impactó. Bueno, pues ese es el punto. El primer punto es, bueno, voy a cambiar. Entonces, si voy a cambiarme, el primer paso es autoobservarme. Y me voy a autoobservar sin enjuiciarme. Ese es un paso extremadamente difícil porque lo primero que hago es observar afuera, no, voy a observar adentro. Entonces, a partir de aquí, en la autoobservación se produce un milagro que es que cuando me autoobservo, veo las cosas que me están ocurriendo, entonces automáticamente empieza una búsqueda, ¿sí? Empieza la búsqueda fuera para adquirir conocimientos, para hacer cursos, para buscar gurús, para hacer todos los cursos de mindfulness, para hacer el currículum necesario para adquirir ese conocimiento, para cambiarme, ¿sí? Y, por tanto, de la autoobservación al conocimiento externo. Del conocimiento externo que está periférico pasas al conocimiento interno, que es el autoconocimiento. Y del autoconocimiento, entonces, ya puedes empezar a transformarte, ¿sí? Por tanto, claro, esto tiene una secuencia y cada persona está donde está, ¿sí? Y va evolucionando según donde se encuentra, pues por su situación personal y por el trabajo que hay que hacer. Entonces, esto es la gran cadena de la vida en la que todos nos estamos, sobre todo, ayudando. Es decir, aquí la clave es saber que yo tengo a alguien por encima, tengo a alguien por debajo, por tanto, a mí me ayudan y yo voy a ayudar. Esa es la clave, ¿sí? Esa es la clave del símbolo que sacíamos de Virgo, ¿no? ¿Qué es el símbolo de Virgo? Virgo es la servicio. Es el servicio y ahí nos vamos a ayudar, por tanto. Primera clave, autoobsérvate, adquiere ese conocimiento, ponlo en práctica para que eso se encarne, el autoconocimiento. Tú tienes que encarnarlo. Yo estoy hablando de algo que tengo que encarnar, si no lo encarno, ¿cómo lo voy a compartir? Sí, porque cuando yo estoy hablando desde mi intelecto, cuando hablo desde lo que me he estudiado, eso no va a llegar. Eso tiene que llegar a través de todo tu ser, ¿entiendes? O sea, que si yo como médico me siento ante un paciente y digo, usted tiene que ser una persona saludable, no fue un mega deporte. Y yo estoy allí y peso 40 kilos más y me estoy fumando un puro, eso no va a llegar, aunque sea médico. No sé si me explico, ¿sí? Bueno, así eran los médicos antes. Yo cuando era jovencito, en los años 70, el médico fumaba la consulta. Un poco contradictorio. Bueno, esto yo lo he visto. Muchos de los que están escuchándonos han visto. Pero era así, es decir, la medicina es algo que tú estudiabas, ejercías, pero algo tú lo tienes que transmitir por cada uno de tus perros. La transmisión llega a través de tu ser entero. Tú tienes que transmitir eso y eso es lo que después el paciente o quien sea va a ponerlo en práctica y lo va a transmitir. Así es como es el conocimiento puesto en movimiento. Conocimiento menos el movimiento. Hay que dar un ejemplo también. Claro, estamos hablando de eso. Por tanto, estamos adquiriendo conocimientos para ponernos en práctica. Estamos en esa fase y la práctica te permite entonces tener la experiencia y la experiencia te permite cambiar. Entonces, de la experiencia, el aprendizaje. Y así es como estamos en cada momento y la vida siempre nos va invitando a poder hacer eso a través de todos los problemas que hay. Por tanto, los problemas son todas las oportunidades que nos da la vida para resolver aquello que te ha aprendido. ¿Cómo podemos hacer un chequeo? Por ejemplo, a mí me gusta escribir y, bueno, nada, es un hábito que adapté y que lo necesito. Y también es una manera de autoconocimiento. Pero, ¿qué tipo de hábitos o chequeos para ver cómo estoy yo puedo integrar en mi rutina? Por ejemplo, ¿podría integrar algo para ver cómo estoy? ¿Cómo, no sé, alguna herramienta que tenga para hacer ese proceso de observación? Vamos a ver, yo cuando me plantean esta pregunta siempre lo expongo de una forma que sea muy sencilla, muy práctica y que todo el mundo se puede auto-evaluar. Vamos a partir siempre de lo general a lo particular, porque cuando estamos en lo particular, en la parte más, en el detalle, entonces nos vamos a perder. Es decir, que la mente analítica, el aspecto analítico. Por tanto, para hacer una primera valoración de cómo está mi estado de salud, tendría que evaluarme, podría poner de 0 a 10, en 6 aspectos. 6 aspectos de la vida. Entonces, primer aspecto, ¿cómo me estoy alimentando? ¿Cómo me alimento? Y quien dice alimento, dice, ¿qué es lo que estoy ingiriendo en mi cuerpo físico? En alimento sólido y líquido, por ejemplo. Y eso es un campo enorme, después ahí lo puedes desarrollar en infinitas dimensiones. Pero vamos a evaluarme y, honestamente, si lo que como y lo que bebo realmente esto me nutre o no, si me vitaliza o no me vitaliza. ¿Sí? Primer punto, honestamente, de 0 a 10. Suspendido, aprobadito o voy bien. Segundo aspecto. ¿Hago ejercicio físico de forma regular para mover este curro físico que al final es el que me lleva a los lugares? ¿Es a través del cual experimento la vida? ¿Lo estoy cuidando? ¿Le estoy dando el movimiento adecuado? ¿Sí? Hay otro campo inmenso, pero me puedo evaluar rápidamente. ¿Hago o no hago? De 0 a 10. Otro punto. Tercer punto. ¿Me contacto regularmente con la naturaleza? ¿Soy una persona que se contacta con la naturaleza en el sentido más amplio? ¿Me contacto con la naturaleza, con el reino vegetal, salgo, me voy al mar, voy a la montaña? ¿Tengo ese contacto porque eso va a determinar mi vitalidad o no? Es decir, la gente en las ciudades se desvitaliza por el hecho de vivir en una ciudad. ¿Sí? Tercer punto, fíjate, vamos viendo. Y aquí no vale la media, no vale 10 de naturaleza y 0 de alimentos. O sea, aquí hay que aprobar todo. Otro aspecto, y ahora vamos a un aspecto más sutil, pero no menos importante. Tengo momentos de introspección, tengo un momento al día, no al final de semana o el retiro del mindfulness. No, 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 estoy hablando de tengo cada día momento de introspección. Puede hacer lo que podríamos llamar ya meditación, pero no hace falta que medites, solamente que busques la introspección. Que tengas ese movimiento que, en vez de ir de dentro, o sea, de dentro a fuera vaya de fuera a dentro. Es decir, que tú recojas la información y puedas hacer una introspección. Ese es un aspecto fundamental. Y el último aspecto es, ¿las horas de sueño son las adecuadas? ¿Estoy durmiendo adecuadamente? Con estos aspectos que una persona puede saber ya perfectamente si su camino es de salud, o sea, si ese sendero es saludable o no lo es. Y a partir de aquí, ¿dónde voy a mejorar? La belleza de esto es que cuando mejoras uno, de repente todos mejoran. Y cuando uno está mal, todos están mal. Fíjate que difícilmente uno está perfecto en ejercicio y está fatal en nutrición. Es difícil, ¿sí? Sí. Hay otras personas que están en un círculo virtuoso y personas que están en un círculo vicioso. Sí, y al perro flaco todos son pulgas. Lógicamente, cuando estás mal, estás mal en todo. Entonces, eso nos lleva a otra reflexión que también uno puede hacerse. Que tiene que ver con lo decías antes del tiempo. Por lo tanto, uno ya se puede autodoblar en alimentación, ejercicio, introspección, contacto con naturaleza y sueño. ¿Sí? Ahí tienes cada uno de nosotros. Es decir, soy una persona saludable o mi sendero es de salud o mi sendero es de médicos, enfermedades y fármacos. ¿Sí? Ahí lo tienes. Y después, cámbialo. El otro punto es decir, ¿cómo gestiono mi tiempo? Es decir, otra manera de verlo. Entonces, ahí tienes otra dimensión del tiempo. De un día de 24 horas, ¿cómo estoy de una forma adecuada repartiendo el tiempo? Entre lo que sería el trabajo, vamos a decir, las deberes y obligaciones, a lo que responsablemente tengo que responder desde mi trabajo, desde la familia, desde... Sí, ahí no es lo remunerado. No hablo de trabajo del que te pagan. No, puede ser un trabajo efectivamente no remunerado, pero que forme parte de tu... Vamos a decir, deberes, obligaciones, tus responsabilidades. Después, ahí hay una parte del tiempo del día, no toda. Después hay una parte del día en la que son no deberes ni obligaciones. Esa parte que tú tienes para hacer aquellos aspectos. Ahí se incluye la lectura, la contemplación, el compartir con tu familia, ejercicio físico. Esa es una parte del día importante también. Y tiene un tiempo. Tú puedes decir, no, yo solo tengo deberes y obligaciones. Bueno, pero si esa parte te la saltas, ahí va a haber un infarto. ¿Sí? Hay un infarto que te va a afectar. El otro aspecto, otro tercer aspecto en relación al tiempo, el tiempo que le dedico al cuidado de mi cuerpo, cómo lo alimento. Si lo... Claro, tú tienes que... Es como una mascota. Yo le llamo a la mascota. Esto hay que peinarlo, lavarlo, hay que llevarlo al lavabo, hay que darle de comer, ¿no? Tienes que considerar tu cuerpo físico como tu mascota. Lo tienes que cuidar para que luzca bien y lo disfrutes, ¿no? Y, por último, pues, el aspecto, como te decía, del dormir. Ese es un aspecto que vuelve a aparecer. Le doy... Dejo que mi cuerpo se repare, dejo que toda esta situación después se pueda recuperar. Fíjate, ahí tienes el tiempo del día también. Entonces, he dado como dos claves muy sencillas, a partir de las cuales uno, honestamente, esto es para cada uno, no es un examen, ¿no? Tú te haces una autoevaluación y te das cuenta cuál es el sendero, si el sendero es de médicos, fármacos o el sendero es de salud, ¿no? Es decir, que los sistemas de salud que tenemos no son de salud, son de enfermedad. Esa es la realidad. Entonces, cambiemos las cosas. Es decir, que cada quien se... Esperamos hasta que es muy tarde muchas veces, ¿no? Con lo que dijiste recién, que a veces es verdad, es un sistema de fármacos o... A ver, también supongo que cada uno tiene un caso diferente, obviamente, pero es súper importante lo que dijiste de integrar la salud, pero como que lo que más nos llega es... Bueno, cada vez... Yo creo que hay cada vez más fuentes de información que nos están llegando acerca de diferentes tipos de medicinas holísticas que las personas están generando conciencia. Pero sí es verdad que a veces, como dijiste, queda en la teoría, no se integra y lo que nos llega es esto de cómo... Bueno, tómate esta pastilla, ¿no? O ta, cubre para que puedas seguir con tu rutina repetitiva. Por eso es tan importante lo que dijiste, eso de observarse. Claro, es que lo primero, lo primero, lo primero de todo es la responsabilidad. Es decir, cuando tú haces el viaje de la conciencia, te vas desde la responsabilidad a la libertad y entre medio hay 11 pasos, ¿sí? Entonces, nosotros hablamos de libertad, pero somos prisioneros de toda esta dimensión, ¿sí? Podemos pensar que somos libres, pero somos prisioneros de nuestra propia forma de vida, de nuestro comportamiento, vivimos en una jaula dorada, pero al final, como todo, parte de la responsabilidad que tienes contigo y a partir de la responsabilidad contigo, entonces empiezas a ejercer toda una serie de cuestiones que te llevan finalmente a esa ansiada libertad, ¿no? Hablamos de libertad cuando, ¿no? Es como si me apunto a un curso de, que sea, un posgrado de física cuántica y apenas he empezado la escolarización. Claro, empieza, ¿no? Es decir, lo que te gustaría hacer, pues está lejos de donde te encuentras, por tanto, empecemos responsabilizándonos de él. Pero claro, es fácil delegar la responsabilidad en nuestra esposa, en el sistema de salud, en el médico, en el político de turno, en, en... Y de repente, ah, tú me solucionas el tema, tómate esta pastilla, haz esto. Claro, esto lo estamos viendo. ¿Por tu vida? No, en estos momentos, yo lo he visto clarísimo, ha sido una oportunidad impresionante para amplificar todo este aspecto con esta pandemia, ¿no? Hemos visto cómo de repente todo el mundo se ocupa de tu salud menos tú. Me parece impresionante. Es decir, que eso, no sé, no sé si lo ve la gente, que de repente todo el mundo se ocupa de lo que tienes que hacer, pero tú no te estás ocupando de tu salud, sino que los demás se ocupan, te dicen lo que tienes que hacer, haz esto, haz aquello, pon de aquí, pon de allá. Es decir, que eso es una reflexión importante. Hay muchas personas que se han despertado gracias a esto. Yo estoy viendo personas que decidieron tomar, pues, pues, las riendas de su vida y decir, no, no, a partir de ahora voy a cuidar de mi salud, cómo me estoy alimentando. Bueno, todo lo que comentaba lo están aplicando, entonces... ¿Cómo despertar también para muchas personas? Claro, se acercan. Yo agradezco mucho cuando vengo a personas que vienen aquí y no tienen nada. Digo, no, me encuentro bien, pero vengo aquí fantástico. Ya no vienen porque están enfermos o tienen un síntoma o un signo, sino que vienen a, bueno, a recoger información o que les pueda compartir información para supervisar todo un proceso. Es decir, que estamos partiendo de un punto que ya no es bajo cero, sino que estamos responsabilizándonos de lo que es mi salud. Quiero cambiar de alimentación, siento que esto no me está beneficiando, siento que esta relación o siento que este trabajo... Eso es importante, porque eso es de lo que estamos hablando. Queremos un bienestar, pero el bienestar parte de tu bienestar interior. Esto no parte de que fuera las cosas salen como yo quiero y entonces estoy bien, o si las cosas están fuera y salen mal. No, no, no. Volvamos al punto de partida. Voy a organizarme dentro, voy a estructurarme y desde dentro, entonces voy a cambiar las cosas que están fuera, ¿cierto? Sí, también se contagia, ¿no? En una familia, por ejemplo, si uno creció con una familia que adoptó todas estas rutinas y tal, obviamente todo eso se contagia también. Entonces es algo, bueno, contagioso para ser reiterativa, pero como que se va expandiendo y las personas se van despertando y esto se va, ¿no? Como expandiendo esta conciencia. Yo lo que he visto también con la pandemia es un montón, que estuvimos hablando mucho en la charla anterior y hemos tocado en varias charlas que muchas personas han sufrido problemas de salud mental, ¿no? No sé si lo has notado tú también como profesional o si has, no sé, por ahí te han venido como... Ok. ¿Nos puedes hablar un poquito acerca de tus observaciones? Es decir, la salud mental ya estaba tocada. La pandemia en este caso solo ha amplificado lo que teníamos, es lo que he comentado. Es decir, no es que de repente la pandemia pues ha generado un estrés que no existía. No, esto existía y existía esa ansiedad latente en relación con la vida que llevamos. Lo único que esta situación, por la tensión y sobre todo porque se ha manejado sobre todo la emoción del miedo, ¿sí? Es decir, que el miedo ha sido la emoción prevalente a lo largo de muchos y muchos meses y sabemos que el miedo está localizado en las subarrenales, en el riñón y que eso genera una gran, gran desvitalización y que afecta a la energía ancestral. Y que por tanto eso genera muchísimas, muchísimas enfermedades y por tanto afecta al tallo cerebral, ¿sí? Estamos en el cerebro reptil, estamos en lo más, más esencial de nuestras vidas. Entonces se ha generado un estrés enorme, enorme, enorme porque se ha tocado lo esencial de la vida, ¿no? Que es la supervivencia. Y la gestión de la pandemia, pues, ha sido en ese sentido, pues, ¿cómo lo diría? Tratando de explicarlo racionalmente, pero desde una emoción muy primitiva. Entonces se ha generado ese choque, ¿no? Yo intento explicarte las cosas de forma racional, pero al mismo tiempo te estoy dando un informe. Ese instinto de supervivencia se ha atendido. Te pongo un ejemplo para que lo entiendas de una forma muy gráfica. El 19 de marzo del 2020, bueno, nos confinamos domiciliariamente. Yo, en mi caso, fue el primer día que me confiné. Después de unos días en los que la consulta, pues, tuve que... Y me acuerdo que entonces, y solo estuve 40 días confinado. Después, ya el 27 de abril decidimos, junto con la gente del centro, que teníamos que reabrir nuestra vida profesional, que no podíamos seguir así. Y que teníamos que seguir atendiendo a los pacientes. Bueno, en cualquier caso, el 19 de marzo... Y yo recuerdo que estaba en casa, todos estábamos en casa. Y entonces estaba mirando las noticias, que nunca las veo ahora, porque realmente nunca estoy en casa a las 2 y media de la tarde. Y en ese momento me di cuenta de que tenía que apagar esto ya. Y desde entonces lo apagé. Vaya, ya han pasado, pues, 18 meses. Y aquí estoy. Claro, ¿qué pasó? Me di cuenta de que esa información reiterativa, lo que generaba era, básicamente, miedo permanente. ¿Sí? Es así, lo quiero decir tal como... Vivir en alerta, ¿no? Vivir en alerta. Tal como lo sentimos. Y esto, pues, no significa que los periodistas no... Pues, no hacen lo... Pero que esa infoxicación lo que generaba era un estrés y un miedo permanente. Bueno, pues, todo esto genera, evidentemente, y tiene una repercusión en el ser humano. Y a día de hoy estamos viendo, y vamos a seguir viendo en los próximos meses, esos impactos. Yo lo veo cada día. Puedo poner muchos ejemplos. Sencillamente porque el manejo de esa información se hizo en base al miedo que genera, entonces, toda la dependencia y todo ese punto, ¿no? Recuerdo una anécdota que pasó aquí en la ciudad de Barcelona, que pasó durante ese periodo de tiempo. Recuerdo una noticia que salió, entonces, que decía una ginecóloga que se dirige a atender a un parto a la clínica, ¿no? Y uno de los vecinos de la finca le pinchó las ruedas y le puso en el coche, le pintó rata contagiosa. Claro, entonces a veces se hablaba, entonces salía la gente, sale el político de turno diciendo, ah, esto es un delito de odio. Yo pensaba, no, perdona, esto no es un delito de odio, esto es un delito de miedo. Eso no es un delito. Es decir, ese vecino amoroso que saludaba a esta vecina cada día estaba totalmente bloqueado por esa situación y de repente consideró que esa mujer saliendo hacia un hospital para atender un parto, pues ponía en peligro su vida y la de su familia. No sé si me explico, ¿sí? Sí, sí, sí. Se cojo aspectos personales. Claro, todo esto va a socavar el equilibrio de una persona en todas sus dimensiones. Esto es lo que ya contó Hans Serie en 1945 con lo que se llama el síndrome de adaptación. Eso está muy bien explicado, esa fisiología del miedo y del estrés. Por tanto, estamos pagando esas consecuencias y lo seguiremos pagando definitivamente porque durante ese periodo de tiempo esa ha sido la emoción prevalente. Y ahí estamos y tenemos que, cada uno de nosotros y los que estamos en el campo de la salud, pues estar muy, muy equilibrados para poder dar soporte a todo esto que va a ir, que está llegando, va a seguir llegando y tenemos que, pues, ser. Sí, absolutamente. Los propios médicos están en esa situación, están al borde de un ataque de nervios, están... Y también sobrepasados, también diría yo, ¿no? Como los mismos profesionales de salud tienen tanto trabajo ahora y es como, yo creo que también se vio durante la pandemia que ellos también necesitaban ayuda en todo aspecto del bienestar integral, por su cuenta propia, ¿no? Que ellos mismos ayuden o ayuda externa. ¿Sabes? ¿Cómo la viste? El tema es que cuando esta situación oficialmente se acabe, o sea, esté, vamos a decir, bajo control y ya todo eso se... Entonces veremos el impacto, el efecto péndulo que se va a generar en determinados colectivos. Y precisamente en el colectivo sanitario se está viendo, pero se va a ver mucho más el impacto, porque no lo vas a estar viendo durante la pandemia o lo vas a ver post. Esto es algo que yo veo en la consulta cada día. Y eso se llama el efecto péndulo, en el cual, que se puede definir como que la situación de estrés que tiene una persona le mantiene durante un tiempo indefinido allí, respondiendo a esa situación de una forma que a lo mejor no sería lógica, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que yo pueda mantener esa dinámica durante días, semanas, meses? Y a lo mejor años. Pero fíjate, cuando la situación desaparece, esa situación, entonces hay un efecto compensatorio. Creo que es un efecto péndulo. Es un efecto en el cual la persona entonces, el individuo, va a sufrir el impacto de todo ese tiempo. A lo mejor no se entiende desde un punto de vista racional. Dices, vaya, si durante el tiempo que estuve allí no me pasó, porque me tiene que pasar ahora que justamente eso se ha seleccionado. Pero esa es la historia. Eso es lo que podemos esperar. Por tanto, hay que cuidar mucho a determinados colectivos que han sufrido y, bueno, todavía a día de hoy, sufren esa, y es importante, porque van a caer sin explicación. Sí, sí, y bueno, también pasa, ¿no? No sé si, bueno, le pasa a muchas personas que a mí personalmente también, que obviamente sé que no es así porque no es un punto de vista profesional ni médico, pero yo cuando, por ejemplo, estoy a tope, ¿no? Con mi rutina y paro, y ahí es que cuando caigo, cuando enfermo, es cuando entramos como en este momento, bien dijiste, de observación, de contemplación, que nos damos cuenta de lo que vivimos y por ahí, ahí lo sentimos, ¿no? Es como, viene con delay, digamos. No, es que más es como el mecanismo del cuerpo tiene como un fusible compensatorio y es como el cuerpo intenta compensar ese efecto. Por ejemplo, cuando hablamos de un síndrome ansioso-depresivo, es en ese sentido que ocurre, no es al revés, porque te puedes decir un síndrome depresivo-ansioso. No, 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 es que es así, porque primero tú estás ansioso y esa ansiedad se cronifica y puede llegar a crisis de ansiedad y con el paso del tiempo tú te fundes las suprarrenales, fundes el sistema hipotálamo-hipofisodrenal y a partir de ahí entonces entras a la depresión, pero la depresión acaba siendo compensatoria de esa ansiedad crónica. Entonces, uno no debería tratar la depresión sin la ansiedad, no sé si me explico, a veces trataríamos la depresión, estás deprimido, claro, pero la depresión al final es lo que te permite seguir sobreviviendo. Si no, como en una instalación eléctrica, si no un fusible, pues una sobrecarga eléctrica mejor que salte el fusible que no que salte la instalación, ¿me explico? Entonces uno tiene que leer, tiene que leer estas cosas en un contexto mucho más amplio, no tan sintomático, ¿sí? Por eso es importante desde la medicina sintergética, desde la medicina integrativa, holística, llámale como quieras, tenemos siempre en cuenta el contexto. No estamos viendo solamente la enfermedad, el diagnóstico, el síntoma, sino que estamos viendo todo ese contexto maravilloso en el cual incluyes al individuo en su vida, no solamente en lo físico, en lo emocional, en lo familiar. Y esa capacidad de verlo de una forma conjunta te permite entonces actuar simultáneamente en todos los planos y que se produzca un efecto sinérgico-terapéutico. Esa es la belleza de la medicina integrativa, que es una medicina, es la medicina, es la medicina lógica que está viniendo y que se va a ir, por supuesto, instaurando en las próximas décadas. Y cuando hayan pasado 50 años pensaremos, ¿y qué hacían esta gente antes? Claro, de aquí a 50 años dirán, ¿y qué hacían esta gente antes? ¿Cómo trataban las cosas antes? Igual que tú miras un siglo atrás y piensas, ¿cómo es posible? O no hace falta ir un siglo atrás. Yo mismo miro como la gente antes, los hábitos de la gente, tirábamos la basura a la calle. Sí, 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 sí. Pero bueno, con hábitos, con rutina y tal, también, ¿no? Esta cuestión de que también lo que dijimos, empezamos a incorporarlo en nuestra agenda y se incorpora también a nivel colectivo, porque nos damos cuenta que es un problema. Sí. Entonces, bueno, son épocas de cambios muy rápidos. Ahora mismo, no es que antes no cambiaran las cosas, lo que pasa es que lo que antes te llevaba pues 12 años, ahora te lleva 12 meses, ¿no? Sí. Es decir, que hemos acelerado el cambio, solo es esto. Siempre hemos cambiado, antes hablábamos de si el equilibrio es estático o dinámico, porque el equilibrio siempre es dinámico, siempre hay un dinamismo. El dinamismo es el cambio, la inercia es la estructura, entonces, una cosa es dinámica y se estructura, ¿sí? Y después, después vuelve a dinamizarse de sí, o sea, una cosa inérgica, una cosa que no se mueve, pues tampoco es lo que la vida te está pidiendo, ¿sí? La vida te pide que cambies, que no haya una hiperactividad, pero que tampoco haya una hipoactividad, ¿no? Entre la hiperactividad y entre la hipoactividad llamaríamos lo que es una euactividad, ¿no? La actividad entre medio, siempre hay un equilibrio entre todos, siempre estamos basculando entre dos aspectos y estamos en lo que se llama el dorado sendero del medio, que es esa neutralidad a veces malentendida, ¿no? Porque al final la neutralidad, que eso es Libra, eso es puro Libra, Libra, el sentido, claro, Libra, el mejor, en el mejor de los sentidos, el Libra es un equilibrio, puede ser un gran desequilibrado, pero la energía de Libra te lleva a ese equilibrio, ¿no? entre ser fiel de la balanza, el que permite acomodar lo físico y lo espiritual, es el que acomoda lo material, con los... ¿Cómo podemos integrar esta energía ahora también? Bueno, nada, me voy, la charla se va, ya en cualquier momento tenemos que cerrar, pero ¿cómo podemos, para integrar esta energía de balance en nuestro día a día? ¿Qué hábitos recomendarías así concretos para, no sé, para que nada, para que mantenga el balance en nuestra vida en todos esos aspectos de salud? Un poco redondando lo que comentaba, buscar hábitos que puedan ritmificarse, es decir, ritmos saludables que tú puedas mantener durante el día, es decir, todo lo que hemos expuesto antes es ponerlo en la práctica, es decir, bueno, voy a empezar a partir de allá a ponerme en orden, me voy a levantar con el sol, me voy a acostar adecuadamente, es decir, buscar el cambio de hábitos allí donde me están interfiriendo en mi equilibrio, porque al fin y al cabo el equilibrio viene determinado, la naturaleza está en equilibrio, entonces yo me sintonizo con la naturaleza, por tanto, si la naturaleza me dice que yo tengo que levantarme con el sol y tengo que cerrar la actividad con el atardecer, pues entonces no me voy a poner a trabajar y a hacer actividades de noche, por ejemplo, ¿no? Eso sería un primer paso. El otro es, como decía antes, dar las adecuadas proporciones a cada uno de los aspectos de la vida en los que estamos pues activos, ¿no? Por tanto, en el trabajo, en el descanso, en el dormir, en el comer, voy a ser meticuloso y a partir de aquí, pero sobre todo encontrar un punto que tú le puedes dar continuidad y después la propia vida te va abriendo todas las puertas que tú necesitas, no hay que ir empujando las cosas, ¿no? El afán de ir empujando las cosas para que salgan así hace que no maduren a tiempo, ¿no? Sí, absolutamente. No sé, yo los melocotones que concretivamente todos tienen un aspecto muy bonito de fuera y dentro están de color negro y pienso, ¿qué ha pasado aquí? Que los cogiste y después los metiste a una cámara y después están negros porque se congelaron y pienso, ¿por qué tiene, no? Porque eso no madura, ¿no? Ser pacientes también con nosotros mismos y con nuestros procesos también, como bien dijiste, que no va a ser de un día para el otro porque si no, no vas a procesar, no vas a sentir todo el desarrollo. Si hablamos de un concepto importante respecto al tiempo es tener paciencia, la perseverancia. Ese es un aspecto que astrológicamente sabemos que tiene relación con el principio de Saturno. Entonces Saturno es un planeta fantástico, a veces mal visto, igual que el signo de Escorpio. Popularmente Saturno y Escorpio siempre huy, 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 malo, malo, pero es lo mejor. Son los mejores porque son tus maestros, es lo que te ayuda, es lo que te pule, es lo que te hace avanzar. Pero claro, siempre queremos cosas cómodas, que no nos hagan trabajar, no quiero dificultades, nos acomodamos. No, es que el aprendizaje es a través de, no del sufrimiento, pero sí del dolor, del crecimiento. Le decimos a nuestros hijos, dice, no, papá, me duele la rodilla, si tú le dices tan tranquilo, no, esos son dolores de crecimiento y te quedas tan ancho. Bueno, es que es así. Claro, si él está creciendo, porque literalmente está creciendo y los huesos pues están ahí en tensión porque de repente pues creció 10 centímetros después del episodio febril y tú le dices, no, esos son dolores de crecimiento y tal, y el niño dice, pues bueno, esos dolores de crecimiento pues no los sufro, ¿no? Como tal, porque entiende que el precio del crecimiento es tener ese dolor. Bueno, pues que así es la vida, es decir, que siempre que estamos en ese punto de crecimiento siempre va a haber un componente de dolor que finalmente tiene un aspecto de recompensa, siempre, ¿no? Es decir, cuando uno hace el ejercicio físico y cuando cada día salgo a hacer el ejercicio físico hay días que hace frío, que te da pereza, pero nunca, jamás en la vida a la vuelta me arrepentí de eso. Jamás. Es decir, que te puede costar eso pero y a lo mejor dices, vaya esto, pero a la vuelta siempre está ese punto en lo que dices, valió la pena, por tanto, hay que superar esas barreras mentales, esa pereza, esa dimensión inércica en la que nos encontramos ese confort, esa comodidad que al fin y al cabo pues no nos permite avanzar, ¿no? Queremos que nos traigan todo un brazo, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Y el que quiere entrenar una facultad, lo que quiera que entrenes, si quieres entrenar, quiere obtener más fuerza pues de brazos, pues eso es un entreno, por tanto, va a haber una sobrecarga, ¿sí? En medicina del deporte, cuando tú quieres mejorar la cualidad, la flexibilidad, la fuerza, la resistencia, lo tienes que sobrecargar, si no sobrecarga, no mejoras esa cualidad, por tanto, eso es el signo de adaptación del que comentaba antes, siempre hay un estímulo estresante, te adaptas, creces, te adaptas, vuelves el estímulo estresante y así vamos, ¿no? Siempre hay, y ese es el entrenamiento en el que estamos, entonces tenemos instrumentos, tenemos conocimiento, pongámonos a trabajar, esa es la dimensión. Sí, sí, también entender que ese dolor que sentimos es eso que bien dijiste recién, ¿no? El proceso de adaptación. ¿Cuánto se tarda en implementar un hábito en nuestra vida? ¿Cuánto tiempo tardamos? Depende, pero se dice que cuando quieres hacerlo de una forma consistente y que haya una expansión de conciencia, son 12 años, más o menos, es un ciclo júpiter, pero un hábito, depende del punto de partida, pero hay veces que, yo por ejemplo, si hablamos en términos de alimentación, por ejemplo, que es algo más habitual, una persona en un año puede hacer cambios muy significativos, en un año, por ejemplo. Cuando hablamos de ejercicio físico, los programas de ejercicio físico de medio año para adelante, ¿sí? Depende un poco. Lo que está claro es que necesitamos el tiempo suficiente para que eso forme parte de tu día a día, es decir, uno, el criterio práctico para saber si ese hábito está incorporado o no es que ya no piensas en ello. Por ejemplo, esto lo verías con cosas muy cotidianas, o sea, tú te lavas los dientes, si tu mamá no te saca de la cama un día, dos días, tres días para que te laves los dientes, tú no te los vas a lavar porque eso no se instauró. Entonces, ¿cuánto tiempo? Bueno, depende de la persona, depende de... Pero en cualquier caso el criterio sería cuando yo no tengo que pensar en esto, cuando esto no forma parte del... Cuando está incorporado forma parte del día a día, ¿sí? Uno no piensa en ducharse, se ducha, ¿no? Uno no piensa en lavarse los dientes, se los lava. Sí. Pero son cosas que no haces espontáneamente, ¿no? Los niños hay que meterlos en la ducha y hay que decir lava de los dientes, ¿no? Porque si no, no se duchan. claro, esto es un hábito que hay que adquirir. Meditar, cambiar tu alimentación. Ya te digo, va a defender del punto de partida, pero claro, es tiempo, son semanas, meses, años, ¿no? Es decir, que tienes... Tiempo de salir de la zona de confort, que es lo que más cuesta a veces. Bueno, en realidad, yo creo que, por lo menos para mí, es lo que más cuesta, porque tengo ciertos hábitos y rutinas, y en ciertas cosas uno está muy bien, ¿no? Pero en las cosas que no se siente cómodo, como, ay, no, tal, es también encontrar un hábito que le haga sentir bien y empezar de a poco a salir también de esa zona de confort, ¿no? Para medio, también mentirlo un poco al cerebro, porque si al cerebro le damos un cambio abrupto, se va a resistir un poco. De manera espontánea, en el cuerpo físico, lo estás viendo, es decir, por muy cómoda que sea la postura que ahora está, que tienes, que has adoptado, por muy cómoda que sea, cuando ha pasado 20 minutos la vas a tener que cambiar, ¿sí? ¿Por qué? Porque es lógico, porque esa postura ya no es cómoda. Entonces, fíjate que cualquier cosa en la vida, ¿no? Por muy cómodo que estés en el verano, si siempre estás en verano, vas a estar incómoda. Entonces, la belleza del cambio está en que no es, sí, o sea, si siempre estás de vacaciones, entonces no aprecias las vacaciones. Si siempre estás trabajando, pues entonces no aprecias, es decir, para apreciar una cosa tienes que modificarla. Entonces, modificar una cosa es lo que es inherente en la vida. Lo que pasa es que el individuo, las personas, tenemos tendencia a retener, ¿sí? Ese es un aspecto muy importante. Entonces, tenemos una capacidad muy curiosa, muy peculiar de retener inconscientemente lo que no nos gusta porque friccionamos con ello y no dejar pasar lo que nos gusta, ¿sí? Y eso genera un problema porque lo que me gusta no quiero que pase y va a pasar y lo que no me gusta va a pasar y lo retengo porque no dejo que pase. No sé si me explico. O sea, es algo que hacemos constantemente. Por ejemplo, hay las vacaciones, no quiero que pasen, van a pasar. Claro, ese pensamiento de no quiero que pasen las vacaciones o algo que me gusta pues me va a generar frustración. Y al revés, cuando una cosa está ocurriendo quiero que pase rápido. No, esto va a pasar a su ritmo. Por tanto, cuando quiero modificar el tiempo en el que está sucediendo algo, automáticamente fricciona. En un sentido o porque quiero que pase o porque quiero que no pase. Por tanto, lo importante es fluir en esa dimensión dejando que las cosas ocurran y disfrutando de lo que está ocurriendo. Tanto si me gusta como si no me gusta. Esa es la clave. Sí, sí, estar en el presente. Claro. Que es lo que más nos cuesta. Porque vivimos en, como te decía, en el debería ser, esto quiero que sea así. Entonces tenemos, eso es el mundo de las expectativas. Sí. Y las expectativas, nos olvidamos que las expectativas pueden generar frustración y no aceptamos. si mi expectativa se cumple, feliz. Si mi expectativa no se cumple, pues estoy enfadado. Claro, pero es que son las expectativas. Entonces, hay que vivir sin expectativas. Sí, sí. Siempre cenamos tanto también a veces en ese sentido. A veces, no sé, nos exigimos mucho sin generar una rutina o un padrón y es como nos quedamos en esa frustración debes de tomar los pasos prácticos para incorporar nuestro cambio. Bueno, ya te digo, poner a práctica aspectos que conocemos que nos van a pasar al principio, pero te aseguro que con persistencia, perseverancia, constancia, consistencia vas a progresar. Siempre es así. Los problemas de matemáticas no salen la primera, pero cuando te pones, salen. Sí, absolutamente. Bueno, los invito también si algún usuario quiere escribir alguna pregunta, bueno, bienvenido sea. Y si no, vamos a ir cerrando que ya estamos llegando a la hora, Miquel, y yo seguro que estás ahí esperando el equinoccio. Así, tienes que esperarlo también con mucha tranquilidad. Ya estamos, sí, de hecho, estamos en el equinoccio. Los solsticios normalmente son tres días. Lo que pasa es que hay un punto que es el punto álgido, igual que el punto de la luna llena, el de la luna nueva, hay como un horario, pero de hecho llevamos desde ayer, hoy, prácticamente hasta mañana que estamos en la ANG del equinoccio, en este caso de Libra, ¿no? Entonces, el punto álgido aquí son las 21.21, en otro uso horario será otra, pero finalmente son tres días, hay que aprovecharlos. Y de hecho, salíamos de la luna llena ahora la última de Virgo el lunes, es decir, que sí, han sido tres días muy intensos, la verdad, desde ese punto de vista. Sí, lo he sentido. Y con lo que tienes que hacer, claro, ha sido muy interesante. Bueno, Miquel, ha sido un gran, gran placer, un privilegio, he aprendido un montón en esta charla, espero que la hayas disfrutado tanto como yo. Sí, yo siempre, todo lo que hago me gusta. De eso se trata, de eso se trata. Y bueno, muchas gracias a ustedes por estar acá conmigo de vuelta, con acompañarnos con Miquel, Micaela y Miquel, como decía Jaume antes, los Ángeles, los Arcángeles. Los Arcángeles, el 1 de septiembre, esto es miércoles que viene, una semana. Sí. Y bueno, nada, espero que podamos integrar toda esta teoría en la práctica. Esa es mi gran intención de hoy para todos los que están escuchando. No hace falta ni que sea toda, nada más que sea una cosa suficiente. Exacto, exacto, de a poco. No todo, no, uno. Una sola y ya estamos contando. Es mucho, es muy ambicioso, ¿no? Que sea una cosa y la puedes hacer. Y esa cosa lleva a otra, 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 empieza. Exacto. Bueno, Miquel, muchas, muchas gracias. por tu tiempo y por compartir. Muchas gracias. Adiós, buenas noches. Bueno, hemos finalizado esta charla, la verdad que la disfruté un montón, he aprendido un montón y Miquel es una inspiración para, ¿no?, integrar todos nuestros aspectos, lo que conlleva el bienestar y la salud, de observarnos, de, como bien dijimos, a veces estamos abombados con tantas presiones, con tanta información, que lo que necesitamos es enfocalizarnos en hacer cambios pequeños, readaptar nuestra rutina, nuestros hábitos, y nada, ha sido súper, súper interesante y la disfruté un montón esta charla. Espero que ustedes también, y los esperamos para la próxima charla, que será con Pilar Quiroga, la charla es Meditación y el Sendero del Autoconocimiento, y será el miércoles 6, también las 19 horas de España, y también los esperamos en América, será alrededor de, bueno, en América, entre las 13 y 15 horas, dependiendo de dónde están ubicados, así que, nada, los esperamos, y muchas gracias por compartir de vuelta, es un placer estar aquí con ustedes, disfruten de lo que quede del día, y hasta luego. ¡Gracias!